El Club Natación Sanlúcar presentó el pasado domingo a los miembros de las distintas categorías del equipo de esta temporada ante más de 300 aficionados. En el acto que tuvo lugar en el Ceiblas Infante, se dio a conocer los componentes de los grupos en las diferentes categorías para la nueva temporada, Master, Junior, Infantiles, Alevines, Benjamines y Tiburones de primer y segundo año. Un total de casi 70 nadadores y aún pendientes de nuevas incorporaciones, el Club afronta una nueva temporada llena de nuevas ilusiones y colmada de nuevos retos que, según su presidente, Manolo Gallego, esperan superar con mucho trabajo y entrenamiento constante, para lo cual Gallego pidió el apoyo de los padres para que sus hijos no abandonen la práctica del deporte. Me siento muy contento de estar hoy aquí con todos ustedes. La verdad es que empieza otra temporada, otros niños hay, niños que han entrado nuevos, otros se han ido, otros siguen, pero lo importante de esto es que tenemos una cantera muy buena. También hubo un lugar destacado para reconocer la labor del equipo técnico, integrado por Roberto Palacios y Jesús Luque, quienes también alentaron a los nadadores a continuar entrenando duro, agradeciendo el compromiso y apoyo de los padres y pidiendo que continuaran en la misma actitud. Durante la sesión, Gallego entregó en nombre del club una placa conmemorativa al delegado de deportes, Juan Marín, por su gran apoyo al club a la larga trayectoria que vincula al delegado desde hace más de 30 años al mundo del deporte desde diferentes dimensiones. Marín, visiblemente emocionado, recogió el presente agradeciendo el cariño y el reconocimiento a un trabajo que, según declaró, seguirá realizando siempre que beneficie a clubes como este, que hacen del deporte local un motivo más de orgullo para todos los sanluqueños. Más que esta metopa, que le agradezco de verdad, porque sé que lo hacen o lo hacéis de corazón, lo más importante para mí a lo largo de estos años ha sido simplemente que cuando he llegado a este club, como a otras entidades, pero especialmente en este club, me he sentido como en mi casa. Y ese cariño, esa amistad que he recibido, pues yo la he devuelto solamente de la forma que me corresponde, intentando estar con vosotros cuando os he hecho falta y me habéis necesitado. Nada más.